Nosotros queremos dejar siempre la portería a cero, tenemos que ir mejorando partido a partido. Nos queda la espinita de no haber metido ningún gol y habernos adelantado en el marcador. Siempre hay ganas de dar un pequeño empujón para mejorar el resultado, pero creo que fuimos un equipo sólido de guerrillas en defensa y creo que es positivo todo. Bueno, hemos tenido la suerte de ganar los dos últimos partidos así, pero bueno, esto en la competición va a haber muchos menos. Lo que se trata es de ir ganando partidos, que cogir la dinámica de ganar y bueno, de eso trataremos. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, por ejemplo, ofensivamente tenemos que hacer más daño, tenemos que ir a por el partido. Ahora mismo en pretemporada la cabeza va a por el partido, pero a veces te frenan otros factores, pero bueno, el equipo está en cosas muy positivas, se puede hacer muchas cosas mejor y creo que el equipo tiene ganas de hacerlo mejor. Llevamos una carga de entrenamiento muy grande, a veces te va más el coco que las piernas, pero bueno, cuando estemos preparando partidos de cara a temporada, pues creo que iremos más frescos. Sí, estamos esperando todo ese momento, tenemos que empezar bien la liga e intentar ganar ya desde el primer momento y esto será positivo para todos. Esto es todo competitivo, tenemos que ir ahí a ganar, cuanto más partidos ganemos, más tenemos esa confianza de cara a la liga y eso pues intentar ganar, intentar hacer las cosas bien, lo que pide el míster y ir a por todas. Bueno, lástima, pues sí, la lesión de Agustín, Javi también tiene, bueno, algunos problemillas, muchos vamos un poco cargados, pero bueno, intentar recuperar lo antes posible a la gente, estar enchufados y para la liga, pues intentar estar a máximo nivel cada uno. Bueno, yo con él ya coincidí en categorías inferiores de español, en español B, llevo bastantes años coincidiendo con él y lo conozco, es un jugadorazo, tiene muy buenas condiciones y va a aportar mucho a este grupo.